Hay mercados donde están en franca expansión, Conexión Parque siempre está en todo el país, siguiendo también esos eventos y los sectores que están creciendo, y también todo el trabajo que realizan las entidades, las redes, y en este caso voy a presentar, que ya tenemos en línea, Irini Wenting, que es presidenta de la Red de Mujeres de la Industria Argentina y además directora de Wenting Cables Eléctricos, que ha estado en la zona de Cuyo, así que buenas tardes, bienvenida Irini a Conexión Parque, acá Lía Gelfi y Leo Wagner, te saludamos. ¿Qué tal Lía? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Irini, estuviste en Cuyo, en Mendoza y en San Juan, contanos un poco a qué actividad te dedicaste especialmente, que tenía que ver con también parques y el tema de mujeres empresarias. Sí, la verdad que fue una experiencia muy, pero muy positiva. Estuvimos en la Expo San Juan Minera y en Mendoza, en lo que fue... Bueno, hicimos también el Consejo de la Unión Industrial Argentina, y la verdad es que hay una actividad muy, pero muy promisoria y mucha expectativa tanto en San Juan como en Mendoza por todo lo que implica el desarrollo del sector minero, ¿no? Claro. Y por supuesto el desarrollo de todas las cadenas de valor y la industria central para que ese motor se active. Claro. La Expo, estuvo Expo Minera San Juan, que fue realmente un éxito. Sí, la verdad es que un flujo de gente muy, pero muy importante. Es muy interesante cómo la comunidad, cómo la sociedad de San Juan quiere la minería y trabaja porque vaya evolucionando hacia una minería sustentable, ¿no? Claro. Bueno, y en ese sentido el rol de la mujer también es muy importante. Hubo una mesa organizada por Women in Mining y por el Departamento de Mujeres Empresarias de la Unión Industrial de San Juan, con quien tuve la oportunidad de compartir un encuentro en el marco de la exposición de San Juan. Porque, bueno, contarles también que uno de los espacios que mayor expansión está teniendo en todo lo que tiene que ver con la agenda de la inclusión de la mujer en la industria es la red mía, Mujeres de la Industria Argentina. Y, bueno, dentro de este marco es que estamos trabajando para acercarnos y entender cuáles son los desafíos y las oportunidades que tienen las industrias y, sobre todo, el sector industrial regional, que realmente es muy diferente en cada región del país, ¿no? Claro. Y, bueno, cuyo tiene particularidades, por supuesto. Vos decías también que en Mendoza, sí, efectivamente, bajó toda la comitiva de la UIA para un gran evento que se realizó ahí, donde, bueno, hubo declaraciones sobre toda la coyuntura que está sucediendo, pero también tuviste la oportunidad de reunirte con mujeres de la zona industrial, el parque industrial más grande de Mendoza, a través de ADERPE, de INNOVA Group. Y cómo, qué encontraste en ese encuentro con mujeres empresarias en relación a desafíos y, bueno, y oportunidades para las mujeres empresarias? ¿Qué te llamó la atención? La verdad es que me llamó mucho la atención una comunidad muy, pero muy interesante, mujeres muy pujantes con empresas de muchos años y también de empresas más jóvenes. Mendoza sabemos que se caracteriza por la industria vitivinícola, por supuesto, pero también hay un entramado industrial diverso muy interesante y, bueno, por supuesto que con la expectativa que hay en cuanto al desarrollo de la minería en Mendoza, que en ese sentido, bueno, sabemos que se firmó la mesa de cobre y hay toda una expectativa muy grande puesta alrededor de todo esto porque, bueno, sabemos que hay una proyección muy fuerte para el desarrollo de la industria, no solamente local, sino toda la cadena de valor, ¿no? Y hay mujeres muy empresarias que están muy involucradas en la gremial empresaria y otras que no y justamente la red, la red Mujeres de la Industria Argentina tiene como objetivo impulsar, ayudar y apoyar a que cada vez más la empresaria se involucre en los espacios de representación y participe activamente de gremiales empresarias como ADERPE, como la Unión Industrial de Mendoza, la Unión Industrial de San Juan, bueno, en fin, diferentes espacios en donde realmente la voz del sector privado pueda ser una voz cada vez más fuerte, más constructiva para poder incidir en el desarrollo de políticas públicas que vuelvan y que derramen y que construyan un ecosistema cada vez más favorable para la creación y para el desarrollo de más y mejores empresas, de más y mejores industrias, ¿no? Irini, te hago una pregunta, ¿vos recibiste alguna cuestión vinculada, alguna inquietud vinculada al régimen de inversiones de la ley de bases? Bueno, con respecto al RIBOR, supuesto que hay, por un lado, hay mucha expectativa de que las grandes inversiones lleguen lleguen porque son como el motor inicial, o sea, los recursos en realidad para que el motor se encienda, ¿no? Pero también está la preocupación de que ese motor se encienda y apalanque el desarrollo de una gran cadena de valor. Entonces, así como hay grandes expectativas de que el régimen salga, también realmente hay mucha inquietud con que se tenga, por supuesto, presente y en cuenta, perdón, no solo que se tenga en cuenta, sino que en realidad estas grandes inversiones motoricen el desarrollo industrial y que potencien el desarrollo de un ecosistema productivo que genere desarrollo sostenible, ¿no? No que sea un crecimiento efímero, que es lo que ha pasado en otros países, y que podamos tomar como ejemplo lo que sí han hecho bien otros países que han sido grandes atractores de inversiones importantes y que esas inversiones han apalancado el desarrollo de las sociedades, ¿no? Claro. Irini, última pregunta, muy breve. Quisiera que nos dejes un mensaje sobre el nuevo liderazgo de los empresarios, que también se está hablando de eso y sé que vos también sos consultada en distintos ámbitos sobre tu mirada sobre este tema, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad para poder transmitir a la sociedad cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol del empresario, de la empresaria como motor de desarrollo, como motor de generación de abundancia y de oportunidades para la creación y generación de trabajo, para la creación y la generación de bienestar, y en ese sentido creo que viene una nueva época para las empresas. Hoy hablamos de las empresas socialmente responsables, de las empresas que son queridas y valoradas y cuidadas por sus comunidades y para eso las y los empresarios tenemos que ser conscientes del potencial transformador que tenemos cada uno de nosotros cada vez que encendemos como la luz en nuestras empresas, ¿no? Somos nosotros mismos los que primero tenemos que poner en valor lo que estamos haciendo y trabajar para hacerlo cada vez mejor. Cada vez que cuanto más crezcan nuestras empresas, mayor bienestar generemos no solamente para nosotros, para nuestros propios colaboradores, sino también para las familias, para las comunidades. Y esto suena, o sea, suena utópico, pero realmente hoy las empresas que están siendo sostenibles, las empresas que están creciendo más, son aquellas que están leyendo este cambio de época. Hoy hay un gran desafío con el talento, y hoy las empresas grandes, las que tienen grandes estructuras, invierten cada vez más para justamente poder... Porque el talento además, claro, el talento además hoy no es muy, digamos, difícil de retenerlo, es muy cambiante, con lo cual adhiere a los valores de la empresa, se queda. No le gusta, se va a otro lado. Y además hay falta de talento, así que es un tema también. Por necesidad o por convicción, el cambio de conciencia en la forma de liderar las empresas es importante. No solo para tener el reporte de sostenibilidad, sino que realmente sea de verdad y expansivo. Irina, y se nos acabó el tiempo, pero bueno, cuando puedas te esperamos acá en el estudio para seguir hablando de estos temas. Y bueno, felicitaciones por lo de Cuyo, y vamos a estar acá en Conexión Parques difundiendo lo que se viene. Red Mía, bueno, vamos a hablar en otro programa porque ya me están haciendo señas, así que gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantada, cuando quieran, allá los estaré visitando. Muchas gracias. Les mando un beso grande. Hablábamos con Irini Wenting, presidenta de la Red de Mujeres de la Industria Argentina. Y así.